Con un 3x3 de visita contra Santo Domingo y un global de 5x3, Costa Ballena Futsal se metió en la ronda de semifinales de la Liga Premier Femenina en su primera temporada en la máxima categoría del Fútbol Sala. Santo Domingo es un equipo bastante difícil, sabíamos que ir a la cancha de ellos iba a ser un partido demasiado cerrado y así fue por el resultado. No defraudamos en la parte de defensa, tuvimos ahí unos desajustes que nos hicieron perder los balones y por ahí nos atacaron ellos, pero creo que el equipo se comportó bien, pudimos sostener el marcador que teníamos a favor y bueno, gracias a Dios se nos dio el pase a semifinales. Sabíamos que iba a ser una serie súper competitiva, súper pareja, difícil, por algo, bueno, Santo Domingo era el segundo lugar en la participación general y el equipo más goleador del torneo, sabíamos a lo que nos enfrentamos y bueno, las chicas hicieron un gran trabajo y a Dios gracias que vamos a tomar un buen resultado para casa y el pase a semifinales. Una gran campaña la que desarrolla este equipo que voló en el torneo de ascenso y que en su bautizo en Premier sigue demostrando un alto nivel. Gracias a Dios se nos da el pase a semifinales y creo que las chicas van súper motivadas y ahora nos toca esperar rival, ¿verdad? El partido de, en este caso, de la Universidad de Puerto Ríos, estamos ahí atenuas a ver cuál rival nos tocaría, pero creo que los partidos de semifinales son totalmente distintos, inclusive a este que pasamos contra Santo Domingo, entonces espero en Dios que todas las chicas lleguemos bien para hacer un excelente partido. Para Costa Ballena es algo histórico, ¿verdad? Obviamente, para nuestro equipo, nuestra ocupación, nuestra familia deportiva, ¿verdad? Es algo histórico de ver que en nuestro primer año logramos entrar a las semifinales, desde que subimos, como lo he dicho, en muchas ocasiones. El primer objetivo era entrar a la siguiente ronda, el segundo era, bueno, ahí ser de los equipos menos batidos y, bueno, estuvimos en el segundo lugar en ese departamento y, bueno, ahora vamos paso a paso. Ya cumplimos un objetivo más, que era estar en semifinales. Costa Ballena espera rival para la fase de semifinales donde están los mejores cuatro equipos. ¡Gracias!